¿Para qué se usa un metrónomo? Bueno, después de este video amigos, te prometo que vas a saber cómo usar un metrónomo, vas a saber para qué se usa y lo mejor de todo es que al final tú vas a ser un mejor guitarrista. Te lo prometo amigos. Si no sabes cómo usar un metrónomo, nunca serás un músico profesional. Un músico profesional es un músico que gana dinero por su talento. Un músico profesional trabaja en el estudio, están grabando canciones o están tocando arriba en un escenario en vivo. Esos son músicos profesionales. Quien sea puede ser músico. Tu abuelo puede ser músico. Es más, no es necesario cómo usar un metrónomo para ser un músico. Pero para ser un músico profesional, hoy en día tienes que saber para qué se usa esto y cómo usarlo. Pero no se preocupen amigos, porque después de este video te prometo que vas a saber cómo. Para este video necesitas descargar esta aplicación. Es gratis. Es un metrónomo. Es gratis. Lo puedes encontrar si tienes iPhone o iPad, no importa. Y también lo puedes descargar si tienes un teléfono Android. Lo puedes descargar por donde quiera. La aplicación se llama Tempo. Les voy a dejar los links, los enlaces para que puedas descargar la aplicación acá abajo en la descripción. Y no te preocupes, porque te voy a enseñar cómo usarlo. Es fácil, es muy muy fácil. Pero antes de entrar a la aplicación, necesitas saber algunas cosas. Si eres principiante, ya necesitas saber cómo tocar los acordes. Tengo un video donde te enseño cómo tocar todos los acordes de una manera fácil y rápido. Les voy a dejar el link de ese video acá abajo en la descripción. Y también necesitan saber cómo tocar los rasgueos. Todos los diferentes rasgueos que existen en esta música regional mexicana. Esa, este. Ese, este, mira. Este también. Este. Ok, necesitas saber cómo tocar todos esos rasgueos. Todos los rasgueos que existen en esta música. Para que puedas aplicar lo que te voy a enseñar en este video. Entonces, si no sabes cómo tocar esos rasgueos, también les dejé links de videos míos donde les enseño cómo tocar esos rasgueos. Entonces, principiantes, hagan eso primero y luego vuelve a este video. Ok, empezamos. Cada canción, en este género, en música regional mexicano, música sirena, norteña, campirana, lo que sea. Toda esta música del regional mexicano. Cada canción lleva un tiempo, lleva un tiempo, lleva un tiempo. Deja explicar. Hay cuatro tiempos que tienes que saber. El tiempo de tres cuartos, el tiempo de seis octavos, el tiempo de dos cuartos y el tiempo de cuatro cuartos. Ok, son cuatro. Ok, mira. Vamos a enfocarnos en el tiempo de tres cuartos. ¿Por qué? La gran mayoría, la mayoría de las canciones en este género están en el tiempo de tres cuartos. Ok. ¿Y cómo sabemos cuáles canciones son esas? Hay un truco, hay un secreto. ¿Cómo sabemos qué tiempo lleva una canción? Ok, mira. Si la canción lleva este rasgueo. Que son la gran mayoría de las canciones. Si lleva ese rasgueo, entonces la canción está en el tiempo de tres cuartos. Ahora, nos metemos a la aplicación. Entonces, por favor, abren la aplicación, abren el metrónomo. El tiempo de tres cuartos en metrónomo se escucha así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok. Hay canciones rápidas, hay canciones más despacio. Más despacio. Cada canción lleva un tiempo, como te dije. Pero cada canción también lleva un tiempo. Tempo. Tempo se refiere a la velocidad de la canción. Para que me entiendan mejor, abran la aplicación. Ok. Así se ve. Ok. Acá abajo, si la aprietas, ahí están todos los tiempos. Ahí están todos los tiempos. Ok. Hay más tiempos, pero en esta música solamente tenemos los cuatro que mencioné. Cuatro cuartos, tres cuartos, seis octavos y dos cuatros. Solamente tenemos que preocuparnos por esos cuatro. Ahora ponle ahí donde dice tres cuartos, ok. Porque ahorita estamos enfocando en canciones que están en el tiempo de tres cuartos, ok. Canciones como el Karma, Te metiste de Arel Camacho. La gran, gran mayoría de las canciones están en este tiempo. Entonces, este tiempo se escucha así. Un, dos, tres. Entonces, si notas que el primer pas se escucha diferente, mira, mira. Ese que se escucha diferente, este, significa el uno, ok. Entonces, en tres cuartos se cuentan así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Ahora, tenemos la velocidad en 120 ahorita. Este es el tempo. Tempo. ¿Te acuerdas? Este es el tempo. Así medimos la velocidad de las canciones. El tempo. Medimos la velocidad con este número. Este número es el DPM. Beats per minute. Pero así medimos la velocidad. Entonces, si le subimos, más rápido se van a escuchar los TAS. Mira, mira. Mira. Porque hay canciones más rápidas. También, de la misma manera, hay canciones más despacias. Mira. Es demasiado despacio. Entonces, cada canción lleva su tempo. También lleva su velocidad. Entonces, mira. Ya estamos en tres cuartos, ¿verdad? Y sabemos que canciones que tienen este ritmo. Están en tres cuartos, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos en el karma. Porque el karma lleva ese ritmo. Mira. 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 Vamos a encontrar la velocidad, el tempo de la canción. Entonces, recuerda que el tres cuartos se cuenta así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mira. Entonces, más o menos, se escucha así. ¿Verdad? Ahora. Acá. Ahí donde dice TAP. Mira. Ahí a mano derecha. Ahí donde dice TAP. Ahí puedes estar contando la velocidad. Y mira. Un, dos, tres. Y si ves que cambia el número, hazlo otra vez. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Hazlo varias veces. Porque está tratando de agarrar la velocidad apropiada de la canción. Pero tú tienes que hacerlo manualmente. Entonces, tenemos que seguir escuchando la canción. Mira. Así en el agua caliente. Un, dos, tres. Después vine a jugar a calder. Un, dos, tres. Entonces, más o menos, como le dice así. Un, dos, tres. Un, dos. Ahí donde dice TAP. Más o menos me dio 189. Entonces, hay que tocarlo. Se escucha más o menos como la canción. Un, dos, tres. La, 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 la. La, 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 la. Más o menos se da. Entonces, ya tenemos el tempo. Ahora ya podemos practicar la canción sin que la canción esté tocando. Ahora solamente necesitamos esto. Y podemos tocar el re quinto. Ahora, si eres principiante, te vas a estar saliendo del tiempo. Esto te ayuda quedar en el tiempo. Porque si, porque si estás tocando con otros y si estás tocando más rápido o más despacio que los demás, pues la música no se va a escuchar bien. Todos los músicos tienen que estar en el mismo tempo. Por eso esto es necesario. Por ejemplo, yo soy Ariel Camacho ahorita y estamos grabando la del karma. Entonces, escogimos que el tempo iba a ser 189. Entonces, nos ponemos audífonos. Tenemos el micrófono aquí enfrente para empezar a grabar el re quinto. Pero eso, el metrónomo, lo tenemos aquí en los audífonos. Y luego, cuando estamos listos, pues empezamos a tocar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y así se graban las canciones. Y más que eso, esto te va a ayudar a quedar en el tiempo. Esto te va a ayudar a practicar los adornos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Y qué tal los otros tiempos? Ok. Vamos a cambiar, acá en la aplicación, vamos a cambiar el tiempo a cuatro cuartos. Ahora, aquí se cuenta así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. A ver. Un, dos, tres, cuatro. 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 Ok. Canciones en este género que tienen el rasgueo así. Llevan ese tiempo. Un, dos, tres. Entonces, mira. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Ese es el tiempo en las canciones que tienen ese rasgueo. Regresamos a la aplicación y cambiamos el tiempo a dos cuartos, ¿ok? Dos cuartos. Esto se va a escuchar así. Un, dos, dos. Un, dos, tres. Se cuenta así. Un, dos, tres, cuatro. 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 Canciones que están en el tiempo de dos cuartos llevan este rasgueo. Entonces si quieres practicar una canción que lleva ese rasgueo Tienes que cambiar el tiempo a dos cuartos Por lo usual están más rápidos Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Y el último tiempo, seis octavos Ahora regresamos a la ubicación Ponle aquí seis octavos Cuando están en el tiempo de seis octavos Si ven acá Toca eso Y ponlo aquí, el del medio El que tiene tres símbolos de música Solamente cuando están en ese tiempo Seis octavos Se va a escuchar así Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis 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 Esto se cuenta en seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las canciones que llevan este tiempo son canciones zapateados, corridos, rápidos, como corridos que tienen este rasgueo, mira zapateados como el sinaloense, mira lo necesito hacer más rápido estamos en 400 entonces zapateados, corridos, así llevan ese tiempo, 6 octavos y recuerda, no se olviden, que cuando están en 6 octavos ponle aquí ese símbolo, el de 3 y eso es todo lo que necesitan saber para usar un metrónomo, amigos nomás simplemente recuerda los rasgueos y el tiempo que llevan esos rasgueos, simplemente memoriza esto y recuerdan que cada canción tiene diferente tempo, diferente velocidad entonces es para ese número, ese número aquí en el medio, y no se olviden de buscar el tiempo así si está en 3 cuartos es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etcétera, etcétera y esto te va a ayudar a ser mejor guitarrista porque te va a ayudar a quedar en el tiempo sin tocar más rápido, sin tocar más despacio, o sea, vas a poder tocar en el tiempo adecuado por eso es importante practicar con un metrónomo gracias, espero que este video les ayudó, espero que sí y nos vemos muy pronto, eh, adiós